hola qué tal bienvenidos al nuevo capítulo del canal Simonuca con mosca como prometí en algunos vídeos atrás voy a mostrarles ahora cómo programar su radio Baofeng V5R otros modelos de Baofeng es muy similar la programación el software es el mismo muchas veces el cable es el mismo y aquí me voy a detener un poco porque este cable opera con un circuito dentro de esta parte negra que hace las veces de emular o transformar la conexión usb de nuestro computador a un cable como si fuera un cable serial esta radio se programa a través de interfaces seriales pero como la mayoría de los computadores modernos ya no tienen interfaces seriales hay un adaptador que es este de aquí que transforma el usb a serial voy a dejar aquí un link acá abajo donde pueden comprar este cable y además un link a un software en realidad al driver porque para la versión de windows 7 y windows 10 el driver que viene con la compra del cable no lo deja funcionando hay un pequeño hack que es lo que voy a dejar acá en el link abajo lamentablemente ya lo tengo instalado se los voy a ir mostrando acá en el software en la medida que vaya avanzando pero antes de seguir avanzando lo que tenéis que hacer es apagar la radio de todas formas el software le va a decir lo que tenéis que hacer apagar la radio conectar el cable de programación en el lugar donde se conecta el audífono el micrófono y el micrófono y el micrófono con el mini plug hacia arriba y el plug más grande hacia abajo ahí quedó bien conectado y el otro extremo se conecta acá en el computador conectamos el cable usb al computador y ejecutamos un software que se llama chirp chirp es un software gratuito para programar distintos o diferentes modelos de radio cada vez que se prende me avisa que hay otras versiones disponibles si lo buscamos por google llegamos fácilmente y en la página oficial voy a dejar un link en la descripción del vídeo podemos ver todas las radios que pueden ser programadas a través de chirp y en nuestro caso particular le estamos buscando el vaofen v5r que está aquí y todas sus variantes que son todas esas voy a descargar la última versión vamos a instalar la última versión y vamos a ejecutar la última versión lo primero que tenemos que hacer es encender nuestra radio una vez ya conectados los cables tanto a la radio como el computador y vamos a descargar lo que tenga la radio programada en esta ventana elegimos el com o el puerto serial donde está conectado el cable normalmente el 4 lo pueden ver el momento instalación de su driver y aquí pueden ver todas las radios que hay después todos los modelos este es el modelo que tengo yo si se fijan cada vez que hago una descarga o una carga de la radio va a aparecer esta pantalla indicando no es que hay que apagar la radio conectar el cable asegurarse que está conectado idealmente tener la radio en alguna frecuencia en donde haya poco tráfico y que esté con el volumen al máximo puedo apretar ok con 4 tengo problemas para ver los problemas en el con 4 o los com del computador podemos ir al device manager y si se fijan está en el con 4 pero tengo un problema con el driver que es lo que les comentaba hace un rato sin embargo hay una aplicación o un driver que se puso a la disposición voy a dejar un link yo no me acuerdo hasta un momento el link pero voy a dejar un link en la descripción del vídeo y es este de aquí como pueden ver ahí estoy descargando lo que tiene programado la radio y como pueden ver se presenta una sábana tipo excel en donde está toda la programación de la radio además esta programación se puede guardar o abrir yo tengo grabada la programación de la radio porque por ejemplo cuando voy a argentina o voy a canadá lo tengo con distintos frecuencias además la ventaja de chirp que pudiera descargar canales de otros países y cargarlos en mi radio lamentablemente el chirp no tiene los canales de chile a mano y tienen que programarse a mano valga la redundancia como pueden ver algo que no mencioné esta radio la Baofeng V5R tiene esta para las 128 canales de programación y aquí uno va bajando las frecuencias coloca el nombre el tono o el subtono si es que aplica en este caso por defecto está en 88.5 pero no lo toma porque en esta columna no he puesto que tome el tono ni los subtonos lo otro importante es que aquí donde dice duplex donde hay un más quiere decir que al petear voy a subirme 600 Hz arriba o cuando hay un menos 600 Hz abajo para hablar eso también lo especifica cada repetidor de cada radio club lo otro que también es importante es la S porque cuando pongo a escanear la radio como estoy en el norte no voy a escanear radios a los que no tengo acceso porque estoy lejos y es imposible que las detecte desde acá aquí al lado tiene un tema de settings en donde puedo modificar los que le comentaba en un principio que es por ejemplo el mensaje del poweron puedo también definir si es que quiero que haga un mensaje o lo escriba full etc y es aquí donde les digo que pueden modificar los límites superiores e inferiores de BHF y de UHF con este programa sin embargo les recuerdo que toda la banda de HUF y UHF está en Chile al menos fiscalizada y controlada por la subtel por lo tanto vean su carnet de radio aficionado para ver si pueden utilizarlas después como les comentaba tiene Vox, Vox es la capacidad de la radio para hablar a través de ella sin necesidad de apretar el botón de PTT como les digo yo normalmente no la utilizo y así sucesivamente en el caso de la voz que escucharon cuando prendí la radio en el video de review de la radio en inglés o chino obviamente de chino no entiendo mucho por lo tanto la dejé en inglés y así pueden ir cambiando los diferentes settings de la radio incluso la por defecto que la radio por defecto que se prende cuando seleccionan radio en este caso dejé por defecto la 100.7 y aquí está en el device en el service settings lo que les comentaba que hay un hack estos números sáquenle un pantallazo porque son ideal que los cambien dado que el squelch no es muy bueno en esta radio los valores por defecto que trae no son muy buenos y he visto que entre lo que leí en internet y las pruebas que he hecho estos valores de squelch andan bastante mejor una vez que yo haya hecho todos los ajustes tanto aquí como acá lo que tengo que hacer es upload tu radio nosotros para el principio hicimos un download si la radio viene por defecto es muy probable que no traiga ninguna memoria y el upload me dicen que con obviamente ya no puedo cambiar ni la marca ni el modelo y puedo hacer el upload voy a cancelar acá lo que voy a hacer es instalar en el computador la otra radio que tengo porque la otra radio el uso de la radio FM no lo tengo habilitado así que les voy a mostrar cómo habilitarlo para hacerlo vuelvo a abrir o descargar desde la radio como les decía me bajo primero los datos de la actual voy a settings en FM radio 100.7 y el botón de la radio se habilita o deshabilita y para ello tengo que ir aquí y habilitarlo ahí una vez que ya está habilitado voy a ver si es que las memorias están de acuerdo a lo que corresponde además les voy a dejar un link acá abajo o también lo pueden buscar por YouTube porque en el Radio Club de Chukicamata hay una lámina con por lo menos la mayoría de las frecuencias de repetidores que existen en la zona norte como pueden ver hay una foto mía un día que fuimos a Mamilla a instalar un repetidor y acá están las repetidoras actualizados como pueden ver está de Coquimbo al norte y está en PDF también voy a dejar un link acá en la descripción del video lo único que quería validar es que si es que tengo la frecuencia de los tarros habilitada en algún lado la 146.610 acá la tengo como Oyawe voy a cambiarle el nombre a Tarros y ahora que hice los dos cambios asegurarme que tengo habilitado FM que la FM 100.7 lo que voy a hacer ahora es voy acá arriba y hago un upload a la radio y con eso termino de hacer la carga de la programación no es difícil y para el resto de las radios es muy similar hay software que es pagado que es un poco más caro pero que me permite en este caso yo tengo otro software tengo otro equipo por ejemplo tengo un 8900 RT System vende programas de para programar radios para muchos terminales ya voy a hacer un review de este equipo en este caso una radio base si se fijan es muy similar todos operan igual donde tengo las frecuencias de entrada de salida si es que hay aplicar a offset o no le puedo poner nombre, etc no me quiero meter ahí en la 8900 pero para que vean que es más o menos lo mismo bueno espero que este video les haya gustado si tienen dudas háganmelo saber en la sección de comentarios no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad